hola amigas del canal y amigas del canal en esta ocasión vamos a hacer lo que son unas tarjetitas para el día de la madre recuerden que ya está la época para arreglar esa madre que es muy especial también recordemos que no sólo un día son madres sino que son todos los años de nuestra vida hasta y aunque estén o no estén así que vamos a usar lo que es papel iris y papel bomb yo voy a usar este color café se supone que en igles es un color café va porque en papel bomb no tengo así que voy a usar esto vamos a usar una hojita de este la voy a doblar aquí así también les recuerdo que si usted le gusta mis vídeos no olviden lo que es suscribirse activar lo que es la campanita compartir y regalarme muchísimo muchísimo like así que ustedes ven ya la doble aquí por el medio vamos a hacer lo que es la fibra de una tipo maceta para que vean cómo va a quedar vamos a utilizar lo que voy a hacer aquí porque no la voy a hacer tan grande para calcular vamos a dejar lo que son dos centímetros vamos a hacer una línea vamos a pasar una línea si ustedes quieren pueden hacer más gruesa la línea y va a depender de ustedes luego de esto vamos a calcular lo que es 14 la mitad que es 7 vamos a tomar lo que son 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vamos a hacer hilo en medio va a ser de 8 centímetros este vamos a trazar aquí y este aquí si ustedes quieren pueden hacer esta cosita un poquito más grande pero aquí falta una cosa tengo que hacer un poquito más acá voy a bajar un poquito más esta y la voy a hacer de de 3 centímetros de 3 centímetros mejor entonces recuerden es de 14 por 3 centímetros hacia abajo y aquí sabemos que buscamos la mitad de 14 pusimos un punto y le dimos 3 centímetros a cada lado en total estos son son en total 8 centímetros vamos a dejar lo que es un centímetro aquí vamos a poner un punto aquí también vamos a poner un punto y este lo vamos a hacer para acá donde ya teníamos lo otro así ve para que no venga quedando así recuerden el doblez doblamos lo que es la página y ahora vamos a cortar no vamos a cortarle aquí porque la idea es que se abra así que vamos a cortar de altura cuánto tiene de altura en lo que son 12.5 centímetros lo pueden dejar de 12 centímetros pero recuerden que puede cambiar un poquito lo que es el área de aquí lo pueden dejar de 12 centímetros así ve luego de esto yo la voy a hacer de diferente color vamos a dibujar lo que es como una tipo gotita así ve y esto ya se lo voy a poner aquí para que todos nos hagan igual y esto lo vamos a doblar vamos a doblar dos de cada uno uno lo vamos a dejar así y esto solo lo pegamos aquí y esto solo lo pegamos aquí y ahora después de esto vamos a buscar lo que son paletitas verdes vamos a usar tres vamos a usar tres le voy a pasar lo que es un plomo a las orillas bueno si ustedes tienen uno de estos que me olvido hacer un sacbocado que solo es un plomo optimal los de uno recuerden que es a los dos lados, a mi ya se me había olvidado que era a los dos lados y ahora después de esto vamos a comenzar a pegar vamos a esperar que seque y mientras tanto vamos a hacer un mini letrero aquí voy a poner así si quieren antes de pegar esto hagan lo que es esto si ustedes quieren también lo pueden hacer en un pedacito de papel bone y escribirlo o escribirlo aquí para no gastar lo que es mucho lo que es el papel para que no venga quedando así si ustedes quieren aquí pueden taparlo hacen un cuadrito así chiquitito donde quieran poner una dedicatoria o una foto o lo que ustedes quieren y tapar esto de aquí yo no le quise poner lo que era papel aquí para no desperdiciar mucho el papel y así ahorrar un poquito más también lo otro que pueden hacer si ustedes quieren pueden enmarcar lo que son las orillas pasarle del mismo color yo solo tengo de este listón que es un poquito grueso lo que voy a hacer exportar exportarlo para que no venga quedando así y ya solo suelta o cuando esa persona se la den solo suelta en esto y ya va a poder ver lo que ustedes hicieran adentro también pueden poner lo que son estos aquí en cada pétalo en estos para que la persona solo los abra recuerden que va a depender de la creatividad de ustedes ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo y así les va a venir quedando les recuerdo que si les gustan mis videos no olviden lo que es suscribirse activar lo que es la campanita compartir y arreglarme muchísimo muchísimo like así que nos vemos en la próxima bye 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 bye